Ahí están los de Aitiro, un saludo muy afectuoso de Don Lama, les deseo lo mejor, que tengan un gran año. Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal Aitiro, Jaime Munguía retiene por quinta ocasión su título OMB 154 libras, tal vez sea su último. Él dijo que ya esta sería su última pelea en la 154, le costó mucho dar el peso, para esta pelea tuvo que quitarse completamente la ropa para darle a 154 libras. Y pues a lo mejor deja vacante ya el título de la OMB, que yo pienso que se lo van a dejar vacante para que se lo dispute Liam Smith y Jesse Vargas. Esa es solo mi teoría, todavía no hay información al respecto. El caso es que Jaime Munguía a Lottey, esa pelea desde un principio lo comentamos aquí, ese no es rival para disputar un título mundial, es de los rivales que les han conseguido a Munguía. Es una copia de lo que fue Brandon Cook, que fue su primera defensa y lo entiendo, su primera, su segunda. Pero prácticamente nos trajeron cinco rivales que nunca habíamos escuchado la mayoría de los que seguimos el boxeo y resulta que ante Inoue, ante Hogan, se las vio negras, sobre todo ante Hogan. Que como sea tenía más roce internacional, más calidad, ese sí pudiera diferenciarlo un poco de los demás rivales, ¿no? También Liam Smith y quedó a deber también Munguía ante Liam Smith. El caso es que a Lottey no parecía que se quería convertir en campeón mundial. Aparte, el título maya, un peleador que rehusó la pelea, que quería aprovechar cualquier motivo para ya dejar de pelear, desde argumentar golpes bajos, que le llamó la atención el referee Jack Ries, que no vengas con esas fregaderas, hagan de cuenta que le dijo y no le dijo tan bonito. Porque en un golpe que le conectó a Munguía abajo, que sí fue como que en la frontera, pero le exageró, se tiró a la lona, lo contaron como caída, posteriormente lo llevaría a la lona de nuevo Munguía y el rival terminaría por poner la rodilla tras unas buenas combinaciones de Munguía. Pero no tuvo rival a Lottey, no por ser ganés, iba a ser la versión mejorada y super saiyajin de Azuma Nelson, de Aiko Artei, de Dogbe, como los quisieron vender en muchas partes. Munguía se vio bien, tenía que verse bien, ante ese tipo de rival era muy difícil que se viera mal y aún así todavía siguió cometiendo errores de siempre. El bajar la guardia, abrir la boca y de repente anunciar mucho los golpes. Me gustó como metió ese gancho abajo, gancho al hígado, también ante Inoue le trajo muchos resultados y retiene su título. Aparte le entregan el cinturón maya en una pelea que algunos medios lo están vendiendo como que gran mancuerna, terrible Morales Munguía, que se nota el trabajo, la mejoría, el acoplamiento, para nada. Este tipo de rivales no son parámetros como para marcar o hacer un juicio muy objetivo sobre la evolución de un peleador. Munguía necesita enfrentarse a rivales calificados que merezcan estar disputando su título mundial, que en verdad vayan con la intención de ganarlo y no rehuir la pelea y aprovechar cualquier motivo como para salirse de la misma. Entonces vamos a ver si en la 160 Munguía sigue siendo el mismo Munguía el que nos presenta a peleadores que tal vez en nuestra vida fuéramos a conocer, pero que gracias a Munguía sabemos quién es un Takeshi Inoue, un Brandon Cook y ahora un Patrick Alotei que va a pasar a la posteridad, porque se disputó un título mundial en la fecha más importante del boxeo mexicano. Le vendieron a Tole con el dedo a mucha gente. Ojalá que Munguía, repito, se enfrente a mejor oposición como para poder hacer un juicio objetivo sobre su desempeño en el ring, sobre su mejoría o sobre su estancamiento. Pero vayan ustedes a saber, el caso es que me gustaría saber lo que piensas, qué quieres para Munguía, en la 160 ya viene lo de a de veras, ante rivales clasificados o ante este tipo de rivales exóticos que nos muestra Munguía, que solo con la nacionalidad ya nos venden una guerra prácticamente México contra Ghana o algo así. Y nada, te mando un gran saludo, me gustaría saber en serio tu opinión, te invito a que te suscribas, a que comentes, a que formes parte de la comunidad de Itiro y ya saben, ánimo guerreros.